ATV presenta ATV Noticias Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos una vez más las ATV Noticias Gracias por estar allí compartiendo, por supuesto, todo este trabajo que nosotros hacemos y al que le ponemos mucho cariño, sin duda alguna ¿Por qué? Porque queremos que usted esté informada, que esté informada Así es que le doy la bienvenida a donde quiera que esté mirándonos en el canal 11 de BTR, en las redes sociales, en la señal abierta en HD para Valdivia que estamos probando, no con mucha potencia todavía, pero que ya estamos probando y algunos la pueden ver en el canal 46-1 Sí, ahí estamos en el 46-1 Bueno, y los que nos siguen por las redes sociales, por supuesto Vamos de inmediato a ver qué ha pasado aquí en las ATV Noticias Estamos presentando ATV Noticias Volvemos a reiterar nuestro llamado al presidente Boric para que el día jueves decrete el estado de excepción en la región de Los Ríos Necesitamos más protección, necesitamos que nuestros conductores puedan salir a trabajar en paz que vuelvan a sus casas, que nos hablan con el temor de no volver por las tardes a sus hogares Y esto no puede pasar a cualquier conductor o a cualquier familia o cualquier persona que ande por la región de Los Ríos Así que una vez más, como le hemos venido pidiendo hace ya bastantes semanas al subsecretario y a las distintas autoridades de la zona esperamos tener una respuesta positiva el día jueves y que se instaure el estado de excepción en Los Ríos Necesitamos paz, necesitamos seguridad para nuestra gente y para nosotros mismos Hace ya un buen tiempo la paz, tranquilidad en la región de Los Ríos se ha visto alterada Hemos tenido ataques en la comuna de Máfil, Blanco, La Unión, Tanguyipulli este fin de semana en Punocapa y de la comuna Valdivia Y estos hechos de violencia rural no pueden seguir ocurriendo Y para eso el gobierno tiene que adoptar las medidas que el Estado de Derecho les entrega Y por eso felicito que hoy día el gobierno esté estudiando la posibilidad de aplicar el estado de excepción constitucional en Los Ríos Pero de nada sirve el estado de excepción constitucional si no vienen con medidas anexas que en definitiva ayuden a buscar soluciones a los problemas que en definitiva esto significa Uno, la extensión del plan de Buen Vivir para llevar adelante los procesos de conversación y diálogo con las comunidades mapuche Y dos, y que es fundamental que nuestras policías sean capaces de investigar a fondo y determinar quiénes son los responsables de estos actos dilectuales Hay que determinar su responsabilidad, hay que llevarlo a la justicia y obviamente hay que meterlos presos No es posible alterar la paz y la seguridad de nuestra región y para eso tenemos que estar de manera transversal luchando En lo particular, si esto fuera así, lo valoraría enormemente por la sensación de seguridad que hoy día existe sobre todo en el sector rural de la región de Los Ríos Recordemos que el último atentado fue en la comuna de Pañipuy fue en la localidad de Traspune, en la zona de Liquiñe Efectivamente es una buena noticia sobre todo para la gente que trabaja en agricultura y que ha estado preocupada Pero si eventualmente es así, se realiza este anuncio en las próximas horas Lo único que sería importante es que efectivamente se tenga respeto por las comunidades que viven toda la vida ahí Yo siempre he estado de acuerdo con el estado de excepción constitucional pero hay algo que sí me preocupa que es alterar el orden de la gente que vive siempre y que ha vivido ahí y que vive tranquila Así que esperamos que este eventual estado de excepción constitucional sea abordado como corresponde que se use mucho la inteligencia para perseguir a quienes son los delincuentes a quienes son hoy día los que causan hechos de terror pero que sin lugar a dudas se respete el sistema y la comunidad en donde viven las personas de manera tranquila y que no le hacen daño a nadie Así que en lo particular valoro eventualmente este eventual bien virgo estado de excepción constitucional pero que se lleve adelante respetando obviamente a la gente que vive ahí y por supuesto haciendo un mayor control en las carreteras Me parece bien que el presidente de la república esté reflexionando si se extiende la zona de excepción para los ríos pero además de la reflexión presidencial a mí me interesaría que el presidente le dé urgencia legislativa a los proyectos en torno a seguridad tales como es el robo de madera o usurpación que lamentablemente los mismos aliados del presidente se encargaron de boicotear el año pasado en el congreso Por eso le pido al presidente de la república que no tarde tanto su reflexión para extender el estado de excepción de los ríos pero a la vez también le pido que le encomiende a su ministro Jackson que se preocupe de los proyectos de ley que efectivamente frenen el terrorismo en nuestra región Estamos presentando ATV Noticias Contentos se encuentran los jugadores de Deportes Valdivia porque siguen avanzando sin duda alguna en el campeonato de la segunda división del fútbol profesional de nuestro país Los muchachos dirigidos por Luis Marcoleta bueno, han encontrado el rumbo y les está yendo bien mirando siempre hacia el tope de la tabla y están mirando porque es el lugar en el que quieren estar y permanecer y ojalá volver a la primera vez así que nosotros tenemos y guardamos algunas de las cuñas como decimos en prensa de dos de los jugadores del equipo Bueno, un partido interesante muy bueno para nosotros en líneas generales pero especialmente el primer tiempo donde logramos poner en ventaja tres goles y el tiempo creo que es lo mejor que ha hecho el equipo futbolísticamente más allá de los goles podemos haber sido hasta un cuarto, un quinto y un segundo tiempo donde el equipo manejó la situación ya había sacado una ventaja amplia y creo que eso es bueno también que el equipo aprenda a mantener y contener a los rivales cuando se le vienen encima y sostener un resultado y la valla que no nos convierta así que en líneas generales contentos por el rendimiento general con individualidades que obviamente destacaron bastante pero nosotros apostamos a que el equipo ande bien y hoy creo que todos los que participaron más los que dieron la posibilidad de ingresar lo hicieron de buena manera así que nos deja muy optimistas con mucha expectativa se nos vienen dos partidos difíciles afuera pero ahí vamos a tener que demostrar para qué estamos y el temple que tenemos como equipo La cancha de acá es complicadísima hay que tener mucha pierna pero el equipo físicamente está bien trabajado y no es porque lo digamos sino que es porque se ve y creo que es un plus importante que le hemos sacado un buen provecho Es muy importante tenemos la obligación de seguir sumando a tres para poder pelear por el título sabiendo cómo está el torneo de peleado sobre todo arriba y logramos dejar otro punto que era lo importante haciendo un buen juego sobre todo en el primer tiempo y pudiendo aprovechar las oportunidades que nos creamos y así poder manejar después ya los restantes No, yo creo que la ayuda de todos los compañeros en colaborar con defender y con atacar hace que el equipo se vea muy bien que las individualidades no estén por sobre los colectivos y como decía recalco lo que hicimos sobre todo en el primer tiempo donde aprovechamos muy bien las vocaciones que nos creamos Sí, sí, sí creo que le hemos sacado ventaja este último partido a lo que es el estado de la cancha y se vive reflejado hoy Los dos equipos también la verdad que nosotros también lo sentimos no es que nosotros no nos adaptemos 100% a lo que es la cancha es complicado para los dos equipos pero hemos sido capaces de sacarle ventaja como te digo Sí, sí muy complicado todos los equipos son difíciles no el que esté arriba sea más difícil que uno que esté peleando abajo se ha visto reflejado que cualquiera le gana a cualquiera y vamos a ir con toda la seriedad a afrontar los dos partidos que nos toca afuera Bueno, la verdad sí, un muy buen triunfo nos deja peleando en la parte de arriba seguimos con la ilusión intacta de pelear por el campeonato estamos buscando eso estamos todos convencidos bien unidos por el mismo objetivo y bueno el gol en lo personal súper contento agradecido por el grupo por el esfuerzo que hicimos un partido duro en nuestra cancha nosotros ya estamos acostumbrados a lo que es el barro las condiciones adversas que se nos presentan y eso le sacamos provecho creo que complicamos bastante al rival con esas situaciones se dio bastante complejo para ellos y bueno le sacamos provecho y pudimos ampliar el resultado con un 3 a 0 favor sí, la verdad un muy buen placer tiempo aprovechamos los espacios que ellos dejaban y como te dije pudimos también sacarle provecho a nuestra cancha que ya la conocemos y es lo que les complica a los rivales cuando vienen a jugar acá bueno me pone muy contento algo que ya venía buscando estas fechas que han pasado y bueno que mejor que sea así de chilena ¿no? sí, obvio todos los partidos que nos quedan son unas finales porque obviamente estamos peleando arriba y como te dije estamos aspirando al campeonato mi nombre es Nicolás Mujica soy el jefe técnico de la escuela de fútbol de la Universidad Austral en este momento nos encontramos realizando un entrenamiento en la cancha del club Eladio Rojas esto principalmente debido a que la dependencia de la Universidad Austral donde entrenamos siempre se encuentra en movilización así que tuvimos que salir a hacer nuestro entrenamiento en espacios de la ciudad escogimos este lugar porque es una infraestructura nueva así que pudimos contar con el apoyo también para contar con el arriendo y en este día están entrenando las series sub 10 y las series sub 12 de nuestra escuela bueno la serie sub 12 están entrenando en este momento preparándose para la vuelta al campeonato ANFA que ellas juegan como tercer infantil y la sub 10 es la categoría que va a jugar la liga de fútbol municipal que comenzó el viernes pasado y que esta semana le corresponde tener su primer partido a los equipos que nos van a representar en esa categoría me llamo Ignacio Andrés Manzano Montesino juego en la Austral sub 12 y llevo como desde los 6 años acá me gusta el club yo me llamo Santiago Jaramillo a mi me gusta mucho el fútbol y también me gusta mucho el equipo donde estoy y también preparándonos para el campeonato que viene que lo vamos a ganar sí o sí y también me ha gustado tanto estar en este equipo porque fue mi primer equipo en toda la historia en todo mi vida que he tenido y también le pido que a mis compañeros que se formen que sean más tranquilos y también y nada eso es todo ¿cuántos años tienes? yo 10 hoy día voy a hablar sobre la Austral porque es un gran beneficio para mí es bueno jugando al fútbol es un buen entrenamiento por favor pido que que saludo a mi tía y también pido que mis compañeros sean más tranquilos como y yo juego de número 9 y me gusta el fútbol y me gusta mi equipo nunca me gustaría dejarla yo me llamo Bruno Rosas Mauricio Martínez profesor de educación física también acá trabajando en la escuela de fútbol de la Universidad Austral bueno en la escuela trabajo hace dos años tuve una pausa que realicé por estudios también pero ahora ya estamos de vuelta con lo que es la categoría sub 10 y en cuanto a las predicciones en línea general de lo que es la escuela obviamente poder complementar un poco lo que es la formación de los niños que sea una formación más integral entregar también lo que es los valores propios del deporte y ahora ya dentro de lo que es el objetivo más próximo es poder estar acompañando y ojalá dependiendo de los resultados que nos vayas estar compitiendo con lo que es la liga municipal de futsal estamos presentando ATV Noticias en cualquier momento es tiempo para sacar tu cantante que llevas dentro y todo es mejor si llevas contigo los MP3 Clip de Energy System son unos MP3 maravillosos tienen 8 GB y puedes expandir a 64 GB con micro SD son livianos y compactos están en los colores Mint y Coral los puedes conectar a cualquier audífono con Bluetooth Energy System compartimos momentos contigo ¿Sabes? ¿Sabes? Buenna ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy enfrentamos un gran desafío. ¿Cómo responder a las crecientes necesidades de las personas protegiendo el medio ambiente? En los bosques puede estar la respuesta. Ellos nos proveen de recursos renovables y son nuestros mejores aliados para combatir el cambio climático. Producción sustentable de madera y conservación del bosque nativo. Sigamos buscando el equilibrio. El futuro es hoy. Arauco. Renovables para una vida mejor. En este plebiscito constitucional, antes de compartir información sobre el proceso electoral, pregúntate. ¿Es correcta? Las noticias falsas son un peligro para la democracia. Intentan disminuir tus intenciones de participar en el plebiscito e instalar desconfianza en el sistema electoral. Si ves información que busca indignarte con afirmaciones desconcertantes o ilógicas sobre el CERVEL, el electorado, el voto o los resultados, no la compartas. Primero verifica con la fuente oficial. Encuentra toda la información sobre el proceso electoral en CERVEL.cl, en nuestras redes sociales o llamando al 606-166. Porque tú decides. Vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Muévete con previsión hacia un mejor futuro. Buenas noticias, Manuel. Estamos buscando a alguien para contratar. ¿Para trabajar? Sí, pero con contrato y cotizaciones. A través del Código del Trabajo. Así accedes a todos los derechos y coberturas. ¿Derecho y cobertura? Sí, es la protección que el sistema previsional chileno le da a sus trabajadores y trabajadoras. Doña, eso sería chévere, porque nunca ha tenido esos derechos. Con previsión tendrás un mejor futuro. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEB, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl Si eres BTR TV+, ¿tienes HBO Max? Para que nos juntemos todos. Todos los héroes. Las astutas, los misteriosos y los mafiosos. Si eres cliente BTR TV+, disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max. Activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual. Si eres BTR TV+, eres HBO Max. Hoy enfrentamos un gran desafío. ¿Cómo responder a las crecientes necesidades de las personas protegiendo el medio ambiente? En los bosques puede estar la respuesta. Ellos nos proveen de recursos renovables y son nuestros mejores aliados para combatir el cambio climático. Producción sustentable de madera y conservación del bosque nativo. Sigamos buscando el equilibrio. El futuro es hoy. Arauco. Renovables para una vida mejor. Clínica Dental Pacífico Los implantes dentarios son tornillos de titanio, un material que tiene la capacidad de unirse íntimamente al hueso. Para saber si el paciente requiere dicho tratamiento, se le tomará un escáner a los huesos maxilares. De esta manera sabremos qué procedimiento es el indicado. Una vez realizada la cirugía, se debe esperar de tres a seis meses para la formación del hueso alrededor del implante. La rehabilitación de los implantes dentarios dependerá de la cantidad de dientes faltantes, pudiendo ser una corona única. Corona tipo puente con dos implantes pilares. Como también soportando una prótesis total superior o inferior. Clínica Dental Pacífico Aprovecha nuestro crédito directo y otras facilidades de pago. Llama al teléfono más 56 2 28 69 91 41 En Valdivia estamos en calle Picarte 733 a cuatro cuadras de Plaza de la República. Ahora les tengo muy buen consejo. Quiero darles a conocer que en Arrecifes Australes los productos congelados de mar y tierra los puedes adquirir en la sala de ventas y también en línea. Físicamente en la sala de venta en Rudloff 16 15 y en línea a través del WhatsApp más 56 9 91 32 36 25 y en Instagram Arrecifes Australes. Bueno, Arrecifes Australes una empresa valdiviana para tus congelados. El viernes 12 recordamos viejos tiempos junto a Miguel Barriga, la voz de Sexual Democracia. El sábado 13 hay mucha risa con dos comediantes de primerísimo nivel. Cebolla y bodoque nos traen a Fusión Humor. El domingo 14 no te pierdas el show musical de Lía Laura. Show a contar de las 21 horas. Recuerda, entrada gratis de lunes a domingo de 10 a 13 horas. Te esperamos todos los días en Dreams Valdivia. Arrecifes Australes. Lo mejor en pescados, mariscos, hortalizas y frutas. Insumos para sushi y mucha más. Ventas por mayor y al detalle. Arrecifes Australes. Una empresa valdiviana pionera en el rubro de los congelados. Su sala de ventas está ubicada en calle Rudloff 16 15. Frente a la Escuela de Odontología de la Universidad Austral. Reparto a domicilio por compras sobre 20.000 pesos. Arrecifes Australes. Sabe de congelados. Estamos presentando ATV Noticias. Conocemos de inmediato los números que arroja, como siempre, el balance del COVID-19. Ojo, conversaba recién nomás con un amigo. Me decía, oye, cinco personas que son de una familia amiga nuestra, todos con COVID-19. Claro que están aumentando los números de nuevo. Para que no tengamos que vernos coartados en libertad. Entonces, cuidémonos. Veamos qué dio a conocer la Ceremi de Salud a este día miércoles con el avance o el balance más bien del COVID-19. Estamos presentando ATV Noticias. ¿Cómo están ustedes? Les hablo Omar Zabar, coordinador regional de la MUCH en la región de Los Ríos. Estoy junto a nuestro gran alcalde de Futrono, Claudio Lavados, quien ha sido parte importante de nuestro proceso de llevar convenios para ayudar a su gente, a su comunidad, en los diferentes sectores de la comuna de Futrono. Así que es muy valorable lo que él ha hecho porque siempre se está preocupando de su gente. Y es por eso mismo, además, que desde ahora va a haber un beneficio que va a ser la primera comuna de la región a firmarlo, que está dentro de la MUCH, para poder obtener beneficios para bajar el precio de los combustibles. O sea, tú vas a poder comprar de tu bicicleta, bencinas o parafina más barata de lo que está en el comercio. Y este es un convenio que se hace con Petrobras. Acá existe Petrobras en Futrono, por lo tanto, es importantísimo. Así que, Claudio, gracias por la confianza y gracias también porque siempre estás pensando en la gente que más lo necesita, en este caso, en toda la comunidad Futrono. Gracias, Omar. Una excelente noticia. En estos tiempos que el alza de los combustibles ha sido sostenida, nos ha complicado mucho a la economía, a muchas familias que lo necesitan. Y hoy día, este descuento para los municipios que estamos en la MUCH, sin lugar a dudas, es una tremenda noticia. Y en Futrono, como tú lo has señalado, tenemos Petrobras y esta certificación de servicios que los usuarios que son de Futrono, o sea, la pueden inscribir, tienen algunos descuentos en el diésel, ¿cierto?, la bencina. Y vamos a ver si tiene la Petrobras acá, el queroceno parafina. Así que, sin duda, un alivio para el bolsillo en tiempos difíciles y seguir buscando esta alternativa, estos convenios que muchos nos ayudan a las familias de nuestra comunidad Futronomar. Así que, agradecido. De que vos. Gracias a ti. Estamos presentando ATV Noticias. Estamos ahora con nuestro querido amigo Miguel Barriga, la voz de Sexual Democracia que tanto bien nos hace cuando lo escuchamos, que tanto nos entretenemos y a quien queremos mucho también. Miguel, un abrazo. Bienvenido una vez más aquí a las pantallas de ATV. Muchas gracias, Luis Alberto. Un gran saludo para ti y para toda la gente del día. Muy contento. Como notarás acá, ya está saliendo el sol. Así que, cambia el ánimo de la gente porque se viene agosto, hay olor a septiembre y todas las cosas malas que siempre están informando la prensa. Bueno, empiezan a ponerse más difusas porque uno siente en el ambiente que se viene la mejor época del año y muy contento de estar muy pronto en Valdivia, querido. Que viene bueno, que viene bueno, ¿no? Así es. Oye, Miguel, bueno, nosotros estamos contentos porque nos enteramos que vas a estar este día viernes en Dreams Valdivia con tu show, que los que hemos ido a verlo ahí de cerca sabemos que nunca es igual y que siempre es entretenido, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de esta vuelta al escenario del Lucky Seven de Dreams Valdivia. Oye, Luis Alberto, bueno, es bastante fuerte la emoción porque nosotros, con la banda y yo mismo en el Dreams he actuado varias veces, pero eso fue antes del estallido social, todos sabemos lo que pasó y después se vino la pandemia de una. Entonces fue hace mucho tiempo que no voy a tocar al Casino Dreams en Valdivia y va a ser un reencuentro muy grato con la gente. En esta ocasión voy con mi show solista, el cual he aprovechado en pandemia y post-pandemia de actualizar bastante, entonces vine muy renovado, con temas nuevos como Friends Zone, también vine con algunas nuevas rutinas. Gracias a ti también la gente va a poder verlo en directo, que va a ser un cambio también. Antes era reservado solamente para la gente que estaba ahí, así que va a poder verlo. No obstante, invitamos a toda la gente que vaya en forma presencial para que pueda disfrutarlo también con toda la carga que tiene, estar en un formato en directo ahí con el artista. Y muy contento de que se esté reanudando todo lo que significa nuestro rubro y especialmente los shows en vivo, que ha costado tanto. Entonces va a ser muy fuerte la emoción. Yo básicamente llevo muchos shows cargados a los valdianos, porque me voy a reencontrar con hartos amigos que no veo hace mucho tiempo. Oye Miguel, bueno, tú lo has dicho. Cuando se avisa que Miguel Barriga va a estar en algún show, las salas se llenan. Y yo creo que esta no va a ser la excepción, porque hemos estado transmitiendo shows desde el Dreams hace ya más de dos meses. Y la verdad es que la gente va y llena la sala y se entretiene, lo pasa bien, porque también Miguel está un poco esa todavía necesidad de pasarlo bien, pues de disfrutar, de un poco despercudirse, como hubiese dicho mi madre, que en paz descanse, de todo eso que fue la pandemia, el encierro, etc. ¿Cuál es el llamado que tú le haces directamente a tus fans, a tus seguidoras y seguidores que van a estar aquí en la región de Los Ríos para el show del viernes? Bueno, primero le hago la salvedad, como digo siempre, que el show, ay, me cuesta colocarlo al dedo, no sé cómo, ahí está, bueno. Ahí sí, dale, dale. El show no es de Sexual Democracia, sino que es el de Miguel Barriga. El show de Sexual Democracia nosotros lo estamos tocando ahora, la banda continúa, obviamente han habido cambios, pero continúa con el nuevo disco Blip 15 y está en muy buena forma. Pero este es el show solista mío, y es un show solista que es de casinos. ¿Qué significa? Que es un show bastante elegante, que mezcla folclore, que mezcla los clásicos, que la gente conoce con mi banda. Dependiendo del lugar donde voy, yo me encargo un poquito también para la parte más local, en este caso, obviamente estoy en mi querida ciudad, que me cobijó durante tanto tiempo, entonces voy con muchos temas que son propios de acá, de la zona. Y además aprovecho también de hacer un café concert, y me obligo a hacer un café concert renovado, cosa que no sea de antaño, sino que también lo que está pasando ahora. Y estoy preparando una rutina, especialmente para ese día, que habla sobre el nuevo Santi Valdiviano, que llegó de Santiago arrancando de todo lo que fue la pandemia, y está llegando, digamos, a una nueva realidad, y se siente, se siente ese nuevo Valdiviano, y lo que antes era un taquito mexicano nada más, ahora un tremendo taco. Esa ciudad que por culpa de que a alguien se le ocurrió que era la más agradable de Chile, se está transformando en otra cosa. Entonces, yo me río mucho de esas dos formas de pensar, la del Santiaguino y la del Valdiviano. Es que el nuevo Santiaguino Valdiviano quiere andar como a 80 kilómetros. Claro, claro. Siente que hay un local que tiene que esperar un buen rato para que lo atiendan, el ritmo también del Valdiviano, un día jueves en la mañana es distinto. Entonces, ese tipo de cosas, yo voy a reír mucho, así que invito, no solamente a la gente partida de la región de los ríos, sino que también invito a todos los Santi Valdiviano que van a estar este fin de semana en la ciudad, y que ya se están pernoctando ya en sus super mansiones y todo lo demás. Entonces, para que se ríen bastante y conozcan esta música, que no es música del recuerdo, sino que es música de siempre. Oye, un paseíto, adelántanos algo. Aquí hay temas que son icónicos, sin duda alguna, ¿no? Como, no sé, Los Bomberos, Valdivia Capital, como el profanador de cuna, ella gana más plata que yo. Y bueno, puedo seguir toda la mañana, toda la noche, toda la tarde, ¿no? Voy a cantar también Panchito. ¡Panchito! Uno lo canta en otro lado y dice, ¿Panchito? ¿Quién es Panchito? Entonces acá, contarle del primer Lobo Francisco que llegó, o también canciones como Valdivia Capital, que es bastante house. Y tengo otras sorpresas, pero también como esperanzador, sobre todo esperanzador, desde septiembre que se viene. Entonces también tengo folclore, y yo creo que lo van a pasar muy bien. Para mí va a ser muy grato este encuentro. Me tocó la fibra, Miguel, cuando dice Panchito. Porque con nuestro querido amigo Claudio Valdés, el doctor Claudio Valdés, docente de la UAH, hablamos con Miguel, yo no sé cuántos años ya, y le dijimos, Miguel, autorízanos a grabarte un videoclip con Panchito. E hicimos el videoclip con Miguel, y hasta el día de hoy anda por ahí dando vuelta por las redes sociales, pues, ¿no? Me tocaste la fibra ahí, pues, Miguel, porque en el fondo uno atesora a la gente que quiere, porque uno la tiene que ir atesorando, la tiene que ir cuidando, que ya no es una red que uno formó, sino que es un tesorito ahí que guarda. Así que la verdad es que me pone muy contento escucharte eso también, ¿eh? El Panchito quedó ahí. Ok, Alberto, también nosotros con la banda, oye, hace poco, Orlando publicó en el Facebook lo que fue la transmisión y la grabación del Coliseo, y eso fue hace cuatro años. Hace cuatro años, así es. Hace cuatro años, Luis Alberto. ¿Qué sentiste tú? Nos cansaste de estar en la grabación misma, pero ¿qué sentiste tú después cuando lo viste? Terminado. Y dirigido por tu hijo, claro. ¿Y qué sentiste cuando lo viste? Porque una cosa es imaginárselo, y otra cosa es estar, pero otro es verlo así, hacia la primera. Oye, uno, yo siempre guardo eso, por eso te decía unos tesoritos, me recuerdo la primera reunión que hicimos a Coliseo Pelado, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a una reunión técnica, cuando conversamos ahí, cuando Orlando creo que llevaba, tu hermano llevaba una cámara chiquitita ahí para hacer un pequeño backstage, ¿no? Y de ahí para adelante, después me tocó ir a poner las cámaras, tirar los cables, me acuerdo, preparar todo para el show, para que luego mi hijo Felipe fuera el director de televisión ahí, y diéramos vida a este concierto tuyo, la verdad es que con mucho esfuerzo, pero con mucho cariño, lo sacamos adelante, y claro, ya han pasado cuatro años, me terminaste entrevistando tú a mí, pero la verdad es que es otro gran tesoro, es otro gran tesoro, Miguel, que tengo ahí también guardadito en el corazón y que de vez en cuando vuelve ahí a las pantallas de ATV, porque la gente debe enterarse que eso ocurrió, que está aquí, que quede en la memoria colectiva también, pues, así que me imagino que también es un gran tesoro para ti. Sí, y muy contento de haberlo podido hacer en vida, y que bueno, Luis Alberto, que estamos en condición física y de salud también para volver a repetirlo en muy buena forma, si bien ya no con fondos propios, como decimos nosotros con las patas del buche, con la ayuda tuya y de mucha gente, de muchos amigos allá, para poder realizarlo en buena forma para más adelante, así que muy contento, y cuatro años que han pasado, que sobrevive con muy buena salud también. Oye, ¿cuánto suma ya Sexual, entonces? Sexual Democracia suma 33 años y son 15 discos. Este es el último disco que efectuó con Sexual Democracia, se llama Blip 15, está muy bueno, lo invito a toda la gente que lo escuche, está todo en Spotify, Luis Alberto. En Spotify esa plataforma ahora ya está, grandes éxitos de Sexual Democracia lo pueden encontrar y también pueden encontrar Blip 15, ya tienen que colocar Sexual Democracia, Blip 15. Y colocan Sexual Democracia solo, aparecen los otros cuatro discos anteriores, los cuales yo no tengo mayor control, porque los publicó otra persona, pero sobre esto sí tengo control, grandes éxitos y el Blip 15. Y también, por sorpresa, Miguel Barriga tiene uno que se llama Rock y Pop, donde reúnen los mejores mis trabajos de rock y pop, y también otro que se llama Pop Clor 1, Pop Clor 2, y está en especial para septiembre y para disfrutar de esta fecha, está muy movido, tiene muchas canciones. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno hablar de esto, Miguel, contigo, sin duda alguna, ¿no? Así es que, bueno, todos invitados a descubrir ahí en Spotify, ¿no? A las publicaciones de Miguel Barriga. Ya, Miguel, entonces, aquí vamos a toda pantalla de nuevo, lo que nos convoca. Este día viernes 12, invite otra vez más a su gente. Bueno, amigos de Valdivia, alrededor de toda la región y también de los que están llegando a esta hermosa ciudad, los invito para presenciar el show de Miguel Barriga en vivo, en Laki, es el centro de eventos del casino Dreams de Valdivia. Miguel Barriga es el vocalista de Sexual Neogracia, también es un artista chileno que hace tres años aproximadamente no se presenta en Dreams en Valdivia con este espectáculo. Es un espectáculo que reúne todos los mejores de sus clásicos, que la gente le pide de su banda, también tiene temas que son parte de su propio repertorio, como pop-clor, como ya lo dijimos, rock y pop, y también mucho café con ser, extractos de humor, y van a tener la oportunidad, entonces, de pasarlo muy bien, de reír, divertirse, bailar, y sentir lo que significa estar en contacto directo con un buen artista que gracias a Dios se mantiene todavía en el tiempo y que está gozando de buena salud, que es lo más importante, así que los invito, el horario está establecido en el afiche que tienes acá al lado, y los esperamos este viernes 12 de agosto. Ya, ya lo saben entonces, la invitación la hizo directamente Miguel Barriga, este viernes 12 de agosto, 21 horas, lleguen antes pues, lleguen antes, como es en el Lucky Seven y es un bar con un escenario aéreo, van a poder disfrutar también ahí de, no sé, de picar alguna cosita rinca y tomar un traguito, en fin, cualquier cosita para disfrutar más todavía el show, ¿no?, de Miguel Barriga, que viene absolutamente renovado, y por el Canal ATV, vamos a lanzar ahí los primeros minutos de la transmisión, también en vivo, pero lo mejor es ir a disfrutar ahí, ¿no?, porque se pasa bien, sin duda alguna. eso, porque se avisa, va a ver, pero queremos que la gente vaya en vivo. Eso, muy bien, que esté ahí, que esté ahí aplaudiendo. Miguelito, te doy las gracias, Miguel, te abrazo a la distancia y te veo sí o sí el viernes en Dreams, porque yo seguro estoy ahí, eso lo, está más que claro, ¿ya?, un gran abrazo. Un abrazo gigante y un feliz cumpleaños atrasado para ti, y por supuesto, un gran saludo para toda la familia valdiviana y los allegados recién y toda la gente de la región, Los Ríos. Vamos a ver de inmediato el pronóstico del tiempo, sí, para cuatro días, ¿cómo está la cosa? Frío, calor, lluvia, ¿qué tenemos? ¿qué es lo que viene? Eso se lo comunicamos siempre, por supuesto, aquí en las ATV Noticias. ¡Gracias! 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 Estamos presentando ATV Noticias Muévete con previsión hacia un mejor futuro. ¿Pero qué pasó? ¿Perdieron el partido? Nah, estoy haciendo mi operación renta y me cobran las cotizaciones, yo no quiero pagar nada. Ah, pero es para tu pensión de VGESPO. Además, es un porcentaje que irá aumentando gradualmente hasta el 2028. Bueno, es un ahorro para el futuro. Honorarios, independientes, pero con mejor futuro. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEB, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl En cualquier momento es tiempo para sacar tu cantante que llevas dentro y todo es mejor si llevas contigo los MP3 Clips de Energy System. Son unos MP3 maravillosos, tienen 8 GB y puedes expandir a 64 GB con micro SD. Son livianos y compactos, están en los colores Mint y Coral. Los puedes conectar a cualquier audífono con Bluetooth. Energy System, compartimos momentos contigo. No. 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 Estoy en el estilo de Rusia ial. En este plebiscito constitucional, todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro. Por eso queremos pensar en estas líneas como algo que nos une. Líneas que sean rectas porque es la forma más corta para juntarnos. Con tu punto de vista, con tu opinión, con tu línea de pensamiento. Dentro de un territorio que de lejos parece una sola línea. Líneas que unen personas. Líneas de conversación para escribir la línea que queremos seguir. Dialogando, escuchando y respetando las diferentes líneas de pensamiento. Por eso esta vez no solo tienes el derecho, sino también el deber de ir a votar. Para elegir juntos el Chile que queremos ser. Si eres VTR TV Plus, tienes HBO Max para que nos juntemos todos. Todos los héroes. Las astutas. Los misteriosos. Y los mafiosos. Si eres cliente VTR TV Plus, disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max. Activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual. Si eres VTR TV Plus, eres HBO Max. Hoy enfrentamos un gran desafío. ¿Cómo responder a las crecientes necesidades de las personas protegiendo el medio ambiente? En los bosques puede estar la respuesta. Ellos nos proveen de recursos renovables y son nuestros mejores aliados para combatir el cambio climático. Producción sustentable de madera y conservación del bosque nativo. Sigamos buscando el equilibrio. El futuro es hoy. Arauco. Renovables para una vida mejor. Muévete con previsión hacia un mejor futuro. Don Joel, ¿y conoció su beneficio PGU? No, yo no di ni la prueba de aptitud. Me refiero a la pensión garantizada universal PGU, que se promulgó este año. Ah, pero si yo tenía pensión básica solidaria, así que se reemplazó automáticamente. Qué bueno, pero estaba calladito para la pagada de pisos, ¿ah? Ya, le ofrezco un cafecito. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEB, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl Clínica Dental Pacífico Los implantes dentarios son tornillos de titanio, un material que tiene la capacidad de unirse íntimamente al hueso. Para saber si el paciente requiere dicho tratamiento, se le tomará un escáner a los huesos maxilares. De esta manera sabremos qué procedimiento es el indicado. Una vez realizada la cirugía, se debe esperar de 3 a 6 meses para la formación del hueso alrededor del implante. La rehabilitación de los implantes dentarios dependerá de la cantidad de dientes faltantes, pudiendo ser una corona única. Corona tipo puente con dos implantes pilares, como también soportando una prótesis total superior o inferior. Clínica Dental Pacífico Aprovecha nuestro crédito directo y otras facilidades de pago. Llama al teléfono más 56 2 28 69 91 41 En Valdivia estamos en calle Picarte 733 a 4 cuadras de Plaza de la República. Estamos presentando ATV Noticias Aquí concluyen las ATV Noticias. Gracias por haberse informado con nosotros y por supuesto les esperamos en otro programa de noticias. No nos ocupamos permanentemente de que usted esté informada, de que esté informado. Si Dios lo permite, ahí vamos a estar. Sigan en nuestra sintonía los que están por la Señal 11 de BTR y usted que nos mira por las redes sociales y que comparte nuestras transmisiones. Muchísimas gracias.